En la Universidad de Antioquia C. de Sonson se llevó a cabo uno de los foros regionales por la permanencia. Estos foros que llevan por nombre Voces por la Permanencia buscan motivar a los estudiantes a elegir, ingresar y permanecer en la universidad hasta graduarse. Si bien la Universidad de Antioquia viene trabajando en un programa de permanencia y en unos programas de bienestar estudiantil que han sido muy importantes, pero lo que queremos en este momento es escuchar las voces de las regiones desde sus conocimientos, sus experiencias, sus percepciones para que contribuyan con algunas ideas a través de la metodología del design thinking o metodología del pensamiento de diseño que permite elaborar unos prototipos de soluciones a esas problemáticas a partir del planteamiento de unos retos. La permanencia estudiantil debe ser analizada desde dos perspectivas, la retención entendida como todo aquello que hace la institución para que el estudiante permanezca desde la admisión hasta la graduación y la persistencia que es lo que el estudiante hace para culminar exitosamente su ciclo de formación. Lo que estamos haciendo aquí es indagar, crear estrategias y obviamente recoger opiniones y sensaciones frente a cómo podemos nosotros mejorar la permanencia de un estudiante después de que ingrese a la universidad. Y sobre todo pues esto va a servir de insumos para nosotros también darnos cuenta en qué podemos mejorar, qué acciones estamos haciendo que realmente no están impactando frente al tema que estamos hoy conversando o qué se hace en otras sedes o seccionales que pudiéramos nosotros implementar aquí para efectos de mejorar toda la posibilidad de que quien ingrese efectivamente egrese. Entonces creo que esto es fundamental pues para la región y creo que esta discusión llega a buena hora dada las circunstancias por las cuales estamos atravesando que si bien pues en la universidad los niveles de permanencia han venido o más bien han estado estables, pues la deserción sí nos ha afectado un poco. La idea con estos foros es construir de manera colaborativa con los actores de la región propuestas conjuntas para potenciar el acceso y la permanencia en la universidad. Tenemos el sector educativo en general, tenemos el sector empresarial, tenemos representantes de instituciones públicas, funcionarios públicos, profesores de los colegios y por supuesto estudiantes, egresados y personal administrativo y docente de la Universidad de Antioquia porque todos juntos podemos generar entonces unas ideas mucho más completas e integrales. Las estrategias que surjan de estos foros regionales empezarán a ser implementadas durante el primer semestre del 2019.